hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 399 pisando y los dorceritos ya los estoy viendo prácticamente aquí a mi lado en fin bueno como vengo diciendo los últimos episodios no pasa nada cuando lleguemos al 400 no te preocupes que solamente será un impasse una punto de salida hacia el 401 al final esto es así esto es algo inexorable vamos a ir pasando capítulo tras capítulo uno detrás de otro como si no hubiera mañana y hoy de nuevo te traigo otro capitulillo sobre algunas de las noticias que me están impactando creo que el otro día no sé no recuerdo exactamente con quién estaba hablando pero ciertamente en estos últimos tiempos lo que estoy viendo es una gran cantidad de nuevas aplicaciones incluso aplicaciones que única y exclusivamente están disponibles dentro del ecosistema linux y además muchas aplicaciones y aplicaciones muy interesantes y luego por otro lado también estoy viendo una cantidad por lo menos llamativa de actualizaciones de actualizaciones de todo tipo de aplicaciones incluso aplicaciones que llevaban años sin actualizarse de repente están actualizándose como si no sé decirte como si llovieran chuzos de punta o algo por el estilo una cosa exagerada así en este nuevo episodio del podcast precisamente te vengo a hablar de una actualización que me ha llamado muchísimo la atención porque llevaba desde diciembre del 2019 sin actualizarse es decir casi casi tres años te estoy hablando de bim no de neo bim sino de bim del precursor de neo bim y la cuestión es que yo vaya lleva su marcha lleva su propia evolución neo bim lleva una evolución completamente distinta van yo no sé decirte si prácticamente cada mes o cada dos meses estoy viendo una nueva actualización de neo bim pero bueno bim iba bastante más lento como ya te digo pues eso desde diciembre del 2019 en el que se ha actualizado por última vez a la versión 8.2 pero bueno desde ahí hasta el día de hoy se han ido incorporando pues pocas o poco a poco algunas actualizaciones actualizaciones que hay algunos que ya han ido cogiendo en este sentido bueno pues esta actualización es muy importante porque han introducido un nuevo lenguaje de scripting yo más bien le llamaría una evolución de su lenguaje de scripting y todo esto lo han hecho con vistas a mejorar a mejorar sensiblemente el desempeño de bim al final uno de los problemas que tiene la retrocompatibilidad ya sea en bim en no en kde o en cualquier otro software es que bueno pues en un momento concreto tomas una serie de decisiones haces una serie de implementaciones y a lo mejor pues has cometido un error o has tomado una decisión pues que no era la más adecuada y eso te va lastrando tu software te va lastrando tu desarrollo versión tras versión y esto es un poco lo que le estaba sucediendo a bim en el caso de neo bim pues han decidido en un momento concreto cambiar cambiar radicalmente de lenguaje de scripting y actualmente aunque soportan todavía bim lo cierto es que prácticamente el desarrollo de la mayoría de complementos de neo bim están hechos con lua en el caso de bim lo que han hecho ha sido algo similar han hecho una evolución de su lenguaje de scripting pasándose a llamar bim 9 en nombre además correspondiente a la versión número 9 de bim y pues trae una serie de mejoras una serie de características este lenguaje que han conseguido pues un poco mejorar el desempeño de de este como te digo yo te iba a decir y de pero me parece me parece muy presentuoso este editor este editor de texto quiere decir que al final una de las grandes características que tienen tanto bim como neo bim es los complementos los complementos son parte esencial y son parte esencial porque te permiten modificar y adaptar tu editor bim exactamente a lo que tú necesitas que lo quieres única y exclusivamente para escribir en markdown pues añadir los complementos que necesitas para escribir en markdown que lo quieres para programar en python pues añades aquellos complementos para programar en país o incluso te implementas tus propios complementos o personalizas tus complementos para que se adapten mejor a tu flujo de trabajo que es lo que sucede pues que si tu lenguaje de scripting bueno pues tiene una serie de como te digo de de lastres que impiden ese de mejor desempeño pues hay que hacer algo con ello y esto es básicamente lo que han hecho en esta nueva versión de bim lo que han hecho ha sido como te digo penalizar la retrocompatibilidad es decir hay algunos componentes que no van a ser ya compatibles o por lo menos no lo van a ser al 100% pero lo que sí que han hecho ha sido pues mejorar sensiblemente el lenguaje de scripting y no solamente mejorarlo sino que han tenido dos objetivos fundamentales el primero de los objetivos ha sido enfocarse en el desempeño es decir conseguir un mejor desempeño del lenguaje de scripting y por el otro lado o sea del lenguaje de scripting no de la evolución del trabajo que hace el bim 9 y luego por otro lado la otra característica que han añadido es pues aproximarlo a los lenguajes más utilizados actualmente a los lenguajes que los desarrolladores utilizan en el día de hoy es decir básicamente lo que han ido es aproximarse más hacia javascript esto pues como te digo ha tenido una repercusión en lo que es la retrocompatibilidad ahora hay determinados complementos que no son compatibles al 100% pero bueno si penalizas un poco esto eres capaz de adaptar esos complementos que bueno pues que que no cumplen exactamente el nuevo estándar y consigues que bim funcione mucho mejor bueno pues mil sobre hojuelas que vas a pedir más esto es lo primero que te quería contar la nueva versión de bim pero acompañada de la nueva versión de bim he encontrado un software que se llama neobyte o neobide neobide tal y como estás escuchando que no es más que un interfaz gráfico para neobime es un interfaz gráfico que está implementado en lua y que en lua perdona en rast y que bueno pues se trae consigo todas las ventajas que tiene rast en este sentido bueno pues ya sabes el tema de la memoria etcétera etcétera pero lo que lo han dotado sobre todo es pues de como te digo de pequeñas características de efectos sobre todo efectos es la palabra que estaba buscando efectos efectos de desplazamiento de cursor efectos de desplazamiento del scroll efectos de movimientos en fin todo eso es lo que le han dotado a este interfaz gráfico este neobyte en fin inicialmente o a lo que tú te vas a encontrar lo que tú vas a ver cara a ti mismo va a ser pues básicamente neobime porque detrás de ello lo que está corriendo es neobime pero delante pues han implementado todas estas mejoras que es lo que notas que cuando tú estás escribiendo pues el cursor parece que fluya cuando el cursor lo desplazas hacia arriba o hacia abajo pues deja ahí una estela como si se fuera moviendo moviendo realmente como si fuera corriendo a lo largo de todo lo que es el bim bueno neobime mejoras a nivel funcional pues básicamente ninguna porque a nivel funcional lo que tiene por debajo como te digo es neobime y no vas a notar absolutamente ningún cambio lo que sí que notas y muchos son esos aspectos visuales que llaman muchísimo la atención tanto que yo estoy convencido que si a más de uno le pones este editor y se lo muestras pues se va a quedar gratamente sorprendido tampoco tiene muchas más cosas en fin algunas características como pueden ser pues vaya lo que te acabo de decir pues que está implementado en con lo cual se trae todas las ventajas de una implementación en ras utiliza ligaduras que ya sabes que es esto de que cuando tienes un mayor igual en lugar de poner mayor y a continuación igual te lo convierte en un único símbolo tiene lo que te comentado del cursor animado es decir que el cursor cuando lo desplazas a lo alto y a lo largo de neobime lo que vas a ver es que va dejando un rastro un halo detrás de él tiene además desplazamiento suavizado animación de ventanas tiene el difuminado de las ventanas flotantes esto está muy curioso porque cuando estás escribiendo o vaya normalmente estás escribiendo y de repente te sale la ventana flotante para hacerte sugerencias esta se ve transparente más bien translúcida con la parte de atrás con lo que se ve por detrás en forma difuminada completamente y está muy chulo y además tiene soporte de emojis al final como puedes ver la mayoría de lo que te estoy contando son efectos efectos características para hacerlo todo un poco más no sé más agradable a la vista para que sea un poco más entretenido y si esto es entretenido quiero decir si los efectos que introducen neobit o neobite en neobim lo hace más llamativo lo que te voy a decir a continuación ya te va a reventar y es el tema de barn my windows bar my windows es una como se llama una extensión una extensión para no mes él que lo que te hace es crearte efectos efectos realmente espectaculares o sea cuando te aparece la ventana una ventana o incluso cuando aparece un diálogo pues en lugar de aparecerte normal pues lo que hace es utilizar efectos efectos de aparición efectos de en fin todo tipo de efectos y en concreto te traigo esta extensión de no mes él para que la pruebes y la instales en tu equipo en tu ubuntu en la distribución que tú estoy que estés utilizando porque en este caso han incorporado una nueva un nuevo efecto que es el efecto incendiario como lo estás oyendo y es un efecto que realmente lo han conseguido y es muy espectacular o sea lo que hace es básicamente te muestra una ventana y cuando básicamente no si estás trabajando en una ventana y cierras la ventana lo que hace es el efecto como cuando quemas un papel que se va quemando poco a poco y va dejando un rastro detrás pues hace ese mismo efecto la verdad es que está súper conseguido parece que sea realmente eso lo que está sucediendo a mí me ha dejado realmente sorprendido como te digo bar my windows es una extensión para no mes él que básicamente no tiene utilidad práctica pero lo que consigue son esos efectos especiales que tanto llaman a la gente la atención por ejemplo recuerda todos los efectos estos de los cubos rotando donde se veían las imágenes pues esto es un poco más o menos lo mismo pues efectos que llaman la atención en concreto esta extensión tiene actualmente unos 12 efectos que son uno de aparición uno de cristales rotos otros dos de son de energizar en dos modos uno de fuego uno de hexágonos otro de incendiar o incinerar le ha puesto matrix efecto un efecto matrix un efecto de chasquido de desintegración el efecto del t-rex que es como si le metiera unos zarpazos a la ventana el efecto televisor y el efecto chispas como te digo todos estos efectos están súper conseguidos es que son realmente espectaculares a mí desde luego el último que han incorporado este incinerar es que me impacta muchísimo porque es que parece realmente que se esté quemando la ventana en fin yo te lo recomiendo muy mucho si no lo conoces te recomendaría que lo instalaras y lo probarás porque realmente te va a llamar mucho la atención en este sentido te vuelvo a insistir no sé si has escuchado alguno de los podcast anteriores en los que te hablaba sobre cómo instalar extensiones para no mes él en concreto te hablé sobre dos sobre dos o tres opciones una de las opciones es desde luego ir a la página de no mes él de extensiones a la página web y desde allí pulsando el botón te permite instalarlo a mí esto como ya he comentado en podcast anteriores no me termina de gustar y no me termina de gustar por el simple hecho de que hay veces que pues no se termina de instalar hay veces que parece que se ha instalado y luego realmente no se ha instalado en fin quedan ahí una serie de cosas turbulentas o truculentas que no me terminan de convencer por eso te recomiendo una aplicación que se llama el gestor de extensiones extensions manager que lo que te permite es no solamente configurar las extensiones no solamente habilitarla y deshabilitarla sino que además lo que te permite es buscarlas directamente es decir hacer una búsqueda en la página web de no mes él porque es de donde la va a traer e instalarla y aquí sí que vas a obtener un como te digo yo vas a obtener un una experiencia de usuario mucho más completa y mucho mejor que la que podrías conseguir única y exclusivamente utilizando la página de no mes él así que yo te la recomiendo muy mucho muy mucho muy mucho y sobre todo también te recomiendo muchísimo esta aplicación bueno esta extensión esta extensión de bar my windows porque es que te va a llamar muchísimo la atención es que realmente es espectacular solamente por esto vale la pena instalarse ubuntu y esta extensión bueno ubuntu o la distribución que estés utilizando con nome la siguiente de las herramientas que te quiero traer o de las que te quiero hablar se llama curo conca curo y es una aplicación que no es santo de mi devoción por dos razones principales la primera razón es porque es software propietario y no porque sea software propietario sino básicamente porque vas a depender del servicio de un tercero y luego la segunda de las razones es porque está implementada utilizando el framework de electrón y como bien sabes que ya lo he dicho en innumerables ocasiones en este podcast bueno y en la página web y en todos los sitios no soy un devoto defensor de electrón y no soy un devoto defensor de electrón porque me parece que sobrecarga mucho el sistema para lo que realmente ofrece que es una solución fantástica para poder llevar una determinada aplicación a varios entornos o varios sistemas operativos pero adolece precisamente de eso de la carga de la sobrecarga a la que estresa pues a cada uno de los sistemas operativos simplemente para esto bueno en fin que me despisto siempre con este tipo de cosas la razón de traerte curo es que se trata de una aplicación en una aplicación que viene a resolver uno de los problemas que habitualmente tienen las empresas respecto al mundo linux es decir que implementan sus aplicaciones para macos para windows y siempre se olvidan de nosotros siempre se olvidan de los linuxeros de pro y siempre se olvidan de nosotros y no entiendo por qué porque aunque seamos un 2% pues somos un 2% muy peón muy peleón con lo cual deberían de tenernos mucho más cariño del poco cariño que nos tienen pero bueno sea como fuere una de las características que tiene precisamente la comunidad linux era es que ante grandes males grandes remedios y si alguien nos pone una traba nosotros ponemos la solución es decir básicamente el lema del linuxero debería de ser ante la adversidad me crezco porque es así en este sentido bueno pues un tercero ha desarrollado una aplicación llamada curo que es precisamente de lo que te venía a hablar que es una aplicación no oficial de escritorio para el todo de microsoft si para el todo de microsoft por eso te decía que es una aplicación de terceros es una aplicación es un servicio de terceros con lo cual tener tus notas en un servicio de terceros bueno pues es un poco de aquella manera pero por qué tener tus notas en microsoft to do bueno pues simplemente porque a lo mejor trabajas con microsoft to do en en el trabajo o por la razón que sea si lo estás utilizando pues es una pena que no puedas utilizar esta herramienta en linux o incluso que no utilices linux simplemente porque no lo tengas con lo que bienvenido sea si tenemos microsoft to do en linux mucho mejor porque más gente podrá disfrutar de linux y de microsoft to do que demonios dicho esto qué características te puede traer esta aplicación qué características te trae curo bueno pues tiene una interfaz absolutamente completa es decir puedes hacer absolutamente todo al final como te digo no es más que un electrón con lo cual soporta todas las características de la web de microsoft tiene varios temas tiene cuatro temas distintos y por supuesto entre ellos no lo dudes está el tema oscuro tiene colores de acuerdo o sea se adapta los colores de acuerdo a los temas que utilice y además tiene atajos de teclado globales esto es fantástico porque bueno te tienes que aprender esos atajos de teclado pero luego van muchísimo más rápido como te digo curo es una aplicación no oficial es decir no es una aplicación de microsoft es una aplicación open source está implementada por david morage y como te decía inicialmente utiliza el framework de 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 electron y respecto a por qué utilizar microsoft to do bueno pues un poco es lo que yo te estaba diciendo simplemente es eso que si ya lo utilizas y tienes esa manera de sincronizar tus notas estás habituado a utilizarlo en android y quieres seguir utilizándolo en linux pues esto te da la posibilidad de poder utilizarlo que no bueno pues una de las características que hay precisamente en linux es la cantidad ingente el ecosistema realmente espectacular de aplicaciones de notas yo creo que hay tantas aplicaciones de notas como arena como granos de arena ahí en la playa así te lo digo y luego por último de lo último que te quería hablar es de esta noticia que se viene escuchando habitualmente que parece que está resonando cada vez con más fuerza es rust en el kernel de linux lo cierto es que esta noticia bueno pues a lo mejor tú pues no desarrollas o simplemente estás un poco más lejos de esta parte tanto de la parte del kernel de linux como de la parte de ras pero yo creo que es una noticia que tarde o temprano no nos va a impactar a todos y nos va a impactar a todos porque cada vez veo mucho más movimiento en el mundo de de ras cada vez veo más por supuesto también tiene razón o tiene relación con que yo cada vez estoy más próximo al mundo ras con lo cual cada vez estoy más enterado de todo lo que está sucediendo cada vez estoy más en el en el límite de la cuerda cada vez estoy desarrollando pues en con con partes de framework o con complementos más al límite más al borde con lo cual de vez en cuando ya me estoy encontrando con pequeños errores con pequeños bugs que prácticamente están solucionados pero que están ahí bueno pues recientemente en el mes de junio finales del mes de junio se celebró el open source summit en austin texas en el que participó linux torval y estuvo precisamente hablando de esto de la aproximación de ras al kernel de linux o qué posibilidades o qué opciones tiene ras de entrar dentro del kernel de linux se trataba de una conversación entre linux torval y el ceo de cardano ojo y la verdad es que está muy interesante porque al final lo que viene a decir linux torval y esto te lo cito textualmente dice hay verdaderas razones técnicas como la seguridad de la memoria por la que es bueno introducir ras en el núcleo y la gente ha estado trabajando mucho en ello así que realmente espero que funcione aún así va a empezar por partes muy pequeñas y muy específicas del kernel no vamos a reescribir todo el núcleo en ras pero pronto quizá ya en la próxima versión principal ras aparecerá en el núcleo de linux como ves bueno pues de las palabras de linux torval ya se deduce ya se ve que finalmente ras tiene muchas papeletas para poder entrar dentro del kernel de linux lo cierto es que durante más de 30 años el kernel de linux ha estado implementado en c y aunque esto parecía una roca inquebrantable lo cierto es que conforme pasa el tiempo todo lo que son rocas inquebrantables se terminan por resquebrajar y dar lugar a nuevas soluciones creo que sinceramente rast ha venido a poner un punto importante en todo lo que viene a ser el desarrollo creo que ha venido a revolucionar todos los aspectos de todo lo que se venía desarrollando hasta el momento no solamente ha venido a la parte de sistema a la parte de la terminal sino que también al desarrollo web en fin en todos los ámbitos me lo estoy encontrando en todos los ámbitos e incluso estoy tocando partes de código que nunca había o nunca se me había ocurrido tocar por eso te digo que yo la verdad es que estoy muy esperanzado creo que en el momento en que me decanté por ras creo que tomé la decisión adecuada y hoy por hoy estoy muy satisfecho de todo lo que estoy haciendo y que ras llegue a formar parte del kernel de linux me parece una noticia realmente muy pero que muy interesante y esto es un poco lo que te quería contar las cositas de las que te quería hablar en este podcast en este podcast a punto de tocar el 400 esto de bim y neobyte en la posibilidad de estos efectos especiales tanto en los que te traigo de los que te hablo de neobyte como los que te hablo de barn my windows la posibilidad de utilizar todo de microsoft también en linux y por último pues esta buena noticia de que rast vaya a formar parte del kernel de linux o por lo menos tenga muchas papeletas para que forme parte del kernel de linux y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio recuerda recuerda que ya puedes puntuar positivamente creado con linux en spotify y nada más que decirte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux rush neobyte neobyte bin pin pan y fuego mejor que mejor un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio en el 400 venga nos escuchamos hasta luego adiós